Desde que fue fundada esta vereda, la comunidad está solicitando a la entidad encargada de la prestación de ese servicio que llegue hasta Cienegueta en la parte alta. A ver, el gas domiciliario lo colocaron de la doble calzada hacia abajo. La verdad, a nosotros nos perjudicó mucho fue lo de la doble calzada, porque a nosotros nos hubieran colocado el gas si no tuviéramos esa doble calzada allí. Pero eso es lo que está interviniendo mucho, igual como para la ribera lo colocaron. Nosotros nos dicen que es por la carretera muy estrecha. Todo el tiempo nosotros lo que hace que hemos vivido acá en la Cienegueta, hemos siempre luchado por el gas como por todos los otros proyectos. Margarita Castaño, líder comunal e integrante de la Junta de Acción Comunal, realizará todo lo necesario para que ese servicio llegue a su comunidad. Nosotros tenemos derecho a la igualdad y si a nosotros no nos van a solucionar en el problema, yo como líder de la comunidad convoco a toda la comunidad lo que más quiera y nosotros queremos hacer una marcha pasiva mientras tanto. Yo ya he estado hablando con algunas personas y si nosotros no vemos, yo por ejemplo no veo que se vaya a tratar de solucionar ese problema, la hacemos pasiva o como se llame, pero nosotros no vamos a esperar más porque es que nosotros estamos comprando pipa de gas de 66 mil pesos, que no es muy fácil porque igual no dura ni el mes. Entonces nosotros antes del mes tenemos que siempre asegurar otra vez 66 mil pesos y a nosotros nadie nos colabora para eso. Además solicita la intermediación del gobierno municipal. Yo creo que son proyectos que igual el gobierno no tiene por qué decir que no puede intervenir, porque ellos pueden intervenir como gobiernos municipales. La comunidad de la vereda Cinegueta espera una pronta respuesta e intervención por parte de la entidad competente.